bien en esta oportunidad nos encontramos en el edificio avianca donde vamos a visitar las oficinas del museo de la esmeralda un museo que nos permite conocer toda la historia y todo lo relacionado a estas bellas piedras preciosas bueno ya nos encontramos acá en lo que es la entrada principal al museo donde vamos a conocer todo lo referente a las esmeraldas vamos a hacer un recorrido por estas instalaciones vamos a tener la posibilidad de ver algunas esmeraldas únicas en el mundo por lo tanto en algunas partes del museo no podremos tomar fotografías pero si en otras vamos a mostrar algunas vetas como la que tenemos acá que son representaciones de los diferentes yacimientos de esmeraldas que hay en colombia tanto en el distrito del occidente como el oriente del país aquí tenemos algunas esculturas muy representativas como este trono que fue encontrado en algunos yacimientos indígenas de acá de colombia y que son parte de la historia y tradición de la esmeralda en nuestro país bien como les comentaba muchas cosas no pudimos mostrar por cuestiones de seguridad no se permite la grabación y la fotografía de algunas esculturas pero con esta bella imagen los invito a que vengan a conocer este museo y vamos ahora al museo del oro donde vamos a conocer toda la historia del oro acá en colombia y en latinoamérica y aprender un poco más sobre este metal que es el segundo producto estrella que tiene la compañía de hey hey stone que nos permite invertir tanto en esmeraldas como en oro acá en colombia y en todo el mundo los invito a visitar este museo un museo que tiene bastantes características donde podemos ver diferentes esculturas diferentes formas como se trabajó el oro durante las diferentes épocas de la historia colombiana posteriormente a este bello recorrido por el museo del oro seguimos con las actividades de nuestra compañía hey hey stone y vamos a hacer una tarde de entrenamiento y capacitaciones acá tenemos de la mano a nuestro seo el señor leonel parra dándonos los últimos detalles de lo que va a ser la compañía en los próximos años también tenemos a nuestro socio aliado de esmico el señor fabio que nos muestra todo lo que es el concepto y la historia de las esmeraldas acá en colombia y la importancia de este proyecto además contamos con una capacitación de todo el proceso del tallado de la piedra preciosa de esmeralda para convertirla en una piedra sin figura en las bellas joyas que conseguimos en las diferentes joyerías del país y del mundo no podía faltar en este taller la parte de crecimiento personal que estuvo de la mano de los iniciados donde nos enseñaron las diferentes formas y estrategias para convertirnos en ser extraordinarios durante nuestro proceso de crecimiento tanto en esta compañía como en la vida diaria para hacer cada día mejores en lo que estamos organizando y trabajando día a día este evento la verdad fue muy muy bueno y están todos invitados para que posteriormente asistan a los próximos eventos que en este momento les vamos a mostrar cuál va a ser el siguiente encuentro muy bien y la invitación es ir a conocer las minas de muso en boyacá la expedición fuego verde que va a estar patrocinada por es mi col y nuestra compañía g y g stone donde nos van a llevar a conocer y aprender todo lo relacionado al mundo de las esmeraldas no te lo puedes perder tienes que ir con nosotros y disfrutar de esta experiencia en noviembre tienes que calificar para ser parte de esta gran expedición ponte en contacto rápidamente con la persona que te envió este vídeo y que te trajo a esta maravillosa compañía y consulta los requisitos que debemos cumplir para ser parte del grupo selecto que va a ir a esta gran expedición entre el 4 5 y 6 de noviembre vamos a disfrutar y vamos a conocer todos estos parajes maravillosos y saber de dónde está la extracción de esmeralda más importante de colombia y dónde salen los recursos que nosotros estamos ganando gracias a ser parte de la sociedad de esta gran compañía y ¡Suscríbete! ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría ser parte de esta expedición y conocer todas las maravillas de las esmeraldas en Colombia? Contacta a la persona que te envió este video y sé parte de la empresa G&G Stone y nos vemos el 4, 5 y 6 de noviembre del 2022 en esta gran expedición verde. ¡Suscríbete!